Ellos son los miembros del jurado. Antonia Svetonia, 30 años de trayectoria y actual profesora de la escuela de danza más importante del país. Silvio Stringman, coreógrafo, bailarín y autor de innumerables obras musicales. Y él es... Marcos Golden de Likes, una de las networks más importantes del país. ¡Wow! Veo que mi fama me precede. ¿Tu nombre es? Chloe, un honor conocerla, señor Golden. Por favor, decime Marcos, odio las formalidades. ¿Te conozco? No, 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 no creo. Yo jamás me olvido de una cara. A ver, dejame ponerme en modo memoria. ¡Ya sé! Vos sos del fandom, ¿no? Sí, sí, soy Daisy. Sí, claro. Te recuerdo de algunos videos. Va a ser un placer tenerte festirritmo. Lo mismo para todos ustedes. Les deseo mucha suerte. Esa señora... Marcos Golden. Sí, pero ¿qué hace acá? ¿El Likes le haga algo que ver con esto, con el talent show? Es miembro del jurado. ¿Vos entendés lo que significa esto? No, no puedo tener tanta mala suerte. ¿Listo? Tengo cero chances de ganar. Listo, no gané. ¿Ustedes decís eso? Tranquila. Que vos seas del fandom no tiene nada que ver. Él no es el único que decide. Hay otros dos, ¿o no? Sí, igual que raro. ¿Qué sabe Marcos Golden de danza? Bueno, es obvio. Su pasión secreta es la danza. Dicen que cuando nadie lo ve, se la pasa haciendo pies. Bueno, es una broma. En realidad, su pasión es el reggaetón. Pietro, no es gracioso. Que Marcos Golden sea parte de todo esto, no es...